Toda creación comienza con una idea, una inspiración. Empecé con Dulcinea viniendo lo que es por parte de mi abuelo, por plantas y por las flores. Nace de las tendencias, del ingenio, de la necesidad. Subministro Domínguez es una empresa familiar que nació en el año 2003. Llevamos cerca de cumplir 20 años en el sector. A mí de siempre me han gustado mucho los niños. De hecho, soy mamá de dos pequeños. Y a la vez también he soñado siempre con tener mi propio negocio. Porque nuestro futuro se construye con lo aprendido en el pasado. El BASE se inauguró el 23 de diciembre de 1980. El momento de la pandemia, cuando ya cerramos y decidimos darle un vuelco a esto y apostar por una nueva etapa. Apostemos por ellos. Apostemos por el comercio local. Ayuntamiento de Yecla Y con el mejor comercio local. Y con la misma. Y con la misma. Y con el mejor comercio local. Lo llevamos cerca de menos. Y con la misma. Y con el mejor comercio local. Gracias.